¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cars Se ha hecho de esperar la nueva actualización, pues en mi país ha salido de los últimos Entonces, bueno, yo ya lo tengo aquí, estáis viendo que esta es la pantalla de carga Ahí están, han aparecido nuevos coches, ahora veremos todos y cada uno de ellos Vamos a hablar de todo, con esto fuera, voy a recoger el regalo Que siempre viene muy bien recogerlo, vale Y vamos a ver qué es lo que trae, vale chicos Lo primero, por aquí tenemos un nuevo coche épico, llamado rebote, que desvía balas con un escudo No sé la habilidad especial que tiene, no sé si vosotros sabréis qué habilidad es esa Si queréis saberlo, si no lo sabéis, bueno, dejad un like para comprar mañana mismo este coche rebote 350 gemas, que las tengo, ya veis las gemas que tengo chicos ¿Cuánto tiempo chicos sin tener coche oculto? Madre mía, prácticamente dos años, ni me lo creo Suscríbete al canal si quieres saber cómo conseguir este coche oculto Que yo todavía no sé, pero que dentro de muy poco seguramente en este canal lo podrás saber Coche oculto tío, no me lo creo Bueno, ya de todo lo que hablemos es poco Hay un depredador, coche raro Parece una moto, sí, es una moto ¿Qué más? Éxico, legendario, rebote Bueno, que ya lo habíais visto antes Vale 350 gemas Que gastaré si me dejáis un gran like Y nada No hay legendaria tampoco Hay coche fusionado, eso sí Que no se olvide nada de esta nueva actualización Que nada más que por tener coche oculto es la Estos serían los coches que hacen falta para fusionar este coche nuevo que han metido Y nada, tenemos ya el transformable que hace falta Uno Velocidad que hace falta tres Bueno, necesitamos gastar dos legendarias Una en especial, como es el coche velocidad Los tres que tenemos Coche fluir Que me había costado un montón conseguir Para poder fusionar Ciudadela Otra vez lo necesito Y nada, el coche espía, coche nuevo A ver Que lo habremos visto ya Bueno, es que no lo he enseñado antes Pero sí, hay dos coches raros nuevos Espía Y depredador Por supuesto, el nuevo modo de juego Atrapa la bandera Que Crash of Cards nos enseñó hace poco Ahí aparecerán nuevas insignias Que las hay A ver Vale, consigue 10 victorias en captura a la bandera Captura 10 banderas O intercepta 10 vehículos que transporten banderas Imagino que irán mejorándose las insignias a raíz De que bueno, vayamos consiguiendo banderas Y todo lo que dicen ahí Creo que no me dejo nada Pinturas especiales no hay ninguna nueva, ¿verdad? O si la hay Próximamente No la hay, pero la habrá Espero que disfrutéis Que dejéis un gran like Que si vienen muy buenos vídeos Vamos a traer el nuevo coche fusionado El nuevo coche épico Que vale 350 gemas El coche oculto Que si quieres saber cómo conseguirlo Aquí va a ser el primer sitio donde se suba Donde tú sepas Cómo conseguirlo Así que dejar un like Suscríbete para más contenido de Crash of Cards Y nos vemos en un próximo vídeo Venga chicos Hasta la próxima Adiós